Tijú y las manos de Filippi, banda de turistas fascistas, toda gente desempleada que necesitaba empleo, miles de europeos, millones de norteamericanos, millones de ingleses, cientos de millones de venezolanos, de puertorriqueños, de jamaiquinos, de africanos, toda gente de Colombia sin empleo, de Chile, sin empleo de Uruguay, sin empleo, todos, todos, todos de golpe, de España. Se les ocurrió que había una persona en el mundo, acá en Argentina, en la cual podían coincidir todos, hasta los auténticos decadentes y todos sus amigos, y así sucesivamente miles de nombres más. Se les dio así, ¡puff! Gustavo, será ti mismo. El hijo de Juanse. En fin, la lista es larga, sabemos que es extensa. Pero dijeron, hay un chabón en Argentina, ahí está. Y de repente todos tuvieron trabajo. Increíble. La gente pobre, ¿no? Gracias.